Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado, es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Igual a mí lo que me causa gracia es por qué el mentiroso tiene que ser excluyente, por qué no pueden ser dos mentirosos. Estoy totalmente de acuerdo, digamos, la mentira en política, perdón, pero digo, en dictarle a alguien... Inherente a la política. Ese momento, ¿cómo se vivió ahí? No, y se rieron todos. Y hubo, te digo, fue un salón más ruidoso que nunca. Yo cubrí los tres debates desde adentro. En los dos primeros, mirá que había cinco candidatos, todos respetaban, todos respetaban, se escuchan toses, perdón. La verdad que a mí me están poniendo nervioso las toses. Si le hicieron eso a mi ley, tiene razón en quejarse. Claro, no, pero te digo, ese fue el auditorio más bullicioso y eso que tenían, en realidad... ¿Pero por qué? ¿Por los asesores de cada uno? No, porque les dio más gracia. Yo creo que llegaron a una contienda electoral donde más que el debate de propuestas, era el debate para ver quién era el más pícaro. Lo que pasa es que vos te das cuenta enseguida, en ese pedacito, te das cuenta enseguida quién tiene mejor la parte discursiva, que esto es Massa. Bueno, es otra experiencia, ¿no? Obviamente, otro manejo, ¿no? Pero igual es... Que pará, que le puede jugar en contra también, digamos, porque hay una realidad que es que a Massa se lo conocen más que a mi ley, ¿no es cierto? Entonces, también hay una realidad... Sí, en España pasó, a diez días hizo un debate, hubo un claro ganador, después de la elección dio todo lo contrario. Esto no te da el resultado, ¿sí? Que en una cosa tan finita te puedes jugar o a favor o en contra. Ahora, anoche hubo un elemento distintivo, perdón, Mariana, y es que el Pro lo dejó solo. Eso no entendí qué pasó, ¿alguien me explica? Y hoy es rarísimo lo que pasó anoche, porque... Yo anoche hablé, sí. Digo... Mirá, yo anoche hablé con Guillermo Franco, lo entrevistaba en la previa del debate, y le preguntaba, ¿por qué no están Patricia y Mauricio? No, dice, es otro espacio político, no fueron invitados. Y en realidad eso no tiene nada que ver, porque vos, candidato, invitas a quien quieras. Claro. Massa invitó dirigentes de otros espacios. A Maslatón invitó. Invitó a Maslatón, inclusive invitó a Martín Balsa, que digo esto, al ex jefe del ejército de la época menemista, Mariana, para mostrar a un héroe de Malvinas. Sí, sí. Claro. Bueno, Malvinas fue otro eje, ¿no?, en el debate. Vamos a ver el momento que hablaban justamente de la seguridad, que es un tema que nos preocupa a todos, y que la verdad dejó mucho que desear en el debate. Miren. Yo, la verdad es que no sé si algún juez, espero que lo hayas denunciado en el Consejo de la Magistratura, si algún juez liberó a un delincuente en la pandemia. En todo caso, lo que sí me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles, que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe. Mi ley. ¿Y qué querés preguntar? Nada, te di la palabra. Ah, bueno, gracias. Te la cedo. Bueno. La verdad que se estaba... Es insólito. Es un paso de comedia. La dinámica infantil... Si había un tema donde no se... No, si lo haces, parece a propósito, sí, parecía que lloraba. Si había un tema donde no te podés quedar callado, es justamente en la inseguridad, o en la seguridad, porque justamente donde la gente busca la respuesta, porque es, al igual que la inflación, que los precios, los precios, es lo primero que ve cuando sale a la casa. Cuando la gente sale de la casa, ve los precios del supermercado y que lo afanan cuando sale. No te podés quedar callado. Y además, Martín, cuando vos linkeás miedo, cuando linkeás miedo es a la parte económica y a la seguridad, justamente. Entonces, no te dejes. Las dos preocupaciones más grandes y de las que menos se habló. Lo que pasa, Mariana, que ahí se desnudó, que Javier Milley no tiene propuestas concretas para temas de seguridad. Porque lo que hizo Massa, de manera estratégica, guste o no guste, es pasarle la pelota a él para que dé una explicación de por qué en las cárceles Patricia Bullrich, que sería su ministra de Seguridad en el caso de que Milley sea gobierno, había sacado inhibidores, que es para que los delincuentes no usen el celular dentro de las cárceles. Y no lo pudo contestar. Faltó preparación en varios de los temas para Milley y es Tomása. Lo aprovechó que ya tiene varios debates encima. Y que obviamente... Se nota que llegó muy... Y además, Massa ha ganado elecciones con el tema de seguridad. Es decir, lo que decía recién Martín del tema de Rudolf Giuliani, no de la tolerancia a ser un Nueva York. Digo, ha sido su caballito de batalla. Si había un nombre que no le tenías que mencionar a Massa sobre el tema de seguridad, es Rudolf Giuliani, el alcalde de Nueva York, porque él... Sino a dar conferencias con él acá. Porque le escribió el prólogo y después Milley se equivocó en datos duros. Dijo que en Rosario, porque gran parte del debate de la parte de seguridad fue sobre Rosario, dijo, en Rosario no hay ni un policía preso, lo cual es absolutamente falso. No solamente hay policías presos, sino que hay hasta un fiscal preso. Digo, es anecdótico eso, pero en el dato duro, falló Milley, en el que lees. Pero también es un error conceptual, porque para Milley son todos comunistas. Entonces piensa que, por ejemplo, Massa es garantista, como si fuera Zaffaroni, cuando Massa tradicionalmente tiene una postura mucho más punitivista. Incluso en contra de lo que creen los propios kirchneristas o lo que quieren. Ahora, ustedes que estuvieron en el recinto, los dos estuvieron, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasaba esto de la inseguridad y se pasaban la pelota y parecieron un pase de comedia. ¿Qué se escuchaba en el público que estaba invitado? Risas. ¿Risas? Sí, lo que... Risas. Es que, perdón, ese público precisamente no es la gente que padece la inseguridad. No, no, está bien. En línea general, ni tampoco la inflación. No, pero, digo, también, de alguna manera, son referentes, nos representan... Bueno, pero es la clase política, creo. Y era como una batalla de freestyle. Sí, pero son los dirigentes. O sea, literalmente... Eso es lo peor, ¿no? El término batalla, que era como tratar uno de derribar al otro y no cada uno de proponer lo que tiene ganas de hacer o lo que cree mejor con nuestro país y nosotros poder conocerlos más como candidatos. También ahí es un punto que... A ver, balotage, ¿no? Llegan dos opciones. Ya todos elegimos al que queríamos o consideramos que nos gustaban las primarias. Quedaron afuera varios, fuimos a la general con lo que más o menos nos quedaba. Llegamos a esto. Si no nos gusta ninguno de los dos, nos quedamos con dos fórmulas que ninguno nos gusta, pero tenés que elegir una. Y ahí la estrategia en el balotage suele ser, lamentablemente, pero suele ser un... Te voy a anular a vos. Sí, por eso era importante prepararse. Y en eso falló mi ley, que no llegó igual de preparado a ese debate. Sobre todo en el aspecto económico es el fuerte de él. Y tampoco es la inseguridad. Y acá esto va para los dos. Cuando los candidatos dicen, vamos a ir con mano dura y al que las hace las va a pagar, te están mintiendo. ¿Por qué? Porque ellos, si son presidentes, van a ir al Poder Ejecutivo. Y quien tiene que meter preso a los delincuentes es el Poder Judicial con las leyes que le da el Poder Legislativo. Con el Legislativo. No es el presidente. O sea, mi ley cuando dice, mi gobierno el que las hace las va a pagar. Muy bien, ¿y cómo vas a hacer? ¿Vas a convencer a los jueces y vas a cambiar la ley? Pero ayer hablaba de eso, mi ley, ¿viste? Ayer todo el tiempo mencionaba esto. Y si lo dicen más... Como diciendo, bueno, ustedes tienen que entender lo que quieran es nada. La decisión política de crear... A ver, lo que plantea Massa de crear una agencia en Rosario. Sí. No digo, Rosario es un territorio caliente. Hubo seis homicidios en las últimas... Sí. En las últimas 48 horas, digo. Sí, pero si después el juez lo deja en libertad, no es lo mismo que la nada. No le podés prometer a la gente algo que después no vas a cumplir. Ahí coincido, pero perdón, no les pregunto a ustedes. A ver, evidentemente mi ley es más el panfletario. Por eso me parece que no podía responder de una manera más sesuda con respecto al tema de la inseguridad. Me parece que él es más titulero, agarro la motosierra. O sea, bueno, lo que dice Martín, esa frase que dijo Martín. Bueno, esa cosa espontánea, ¿no? Que de alguna manera conquistó a determinados votantes. Totalmente, pero me parece que después eso como lo sostiene. Es que la pregunta que nos tenemos que hacer al cierre del debate... Dos cosas que les quiero decir primero. No se saludaron al final. ¿Viste que cierra la transmisión? El largo se hizo, se cierra. Cierra la transmisión. En la transmisión se escucha, la casta tiene miedo. Al final de la transmisión que va encantando el sector de mi ley. Cierra la transmisión y el sector peronista... Que vio que empezaron a cantar la casta tiene miedo, empezó a cantar más a presidente. Primero. Segundo, no se saludaron. Cada uno se fue por el costado. Y algo que quisieron evitar a toda costa. ¿Te acordás, Mariana? ¿Se acuerdan en el 2015 debate Scioli Macri? Sí. Que la hechicera, para los brazos de Mauricio... Eso fue etapa de todos los diarios. Y Scioli en soledad. Un frío saludo de Carina. No, y Scioli en soledad. Así, bueno. Esas imágenes son icónicas. Bueno, de eso se cuidaron que no pasara. Nadie subía al escenario. Y el otro tema que retomo de Andrea. Lo que nos tenemos que preguntar es... ¿Qué vamos a elegir el próximo domingo? ¿Alguien que podemos discutir esté mejor preparado porque conoce al Estado y tiene propuestas? ¿O alguien que te viene a traer un cambio, no sabes de qué manera, con políticas que pueden ser cuestionables? Esto es lo que se va a definir el próximo domingo. ¿Qué dos modelos elegís? Mariana, ¿vos pensás que el debate, un debate así, toma, es decir, incide en los indecisos? En algunos, sí. En ratifica creencias. Sí, obviamente. Ahí sí, coincide. Y ratifica porque hay gente que te dice que Milley estuvo bárbaro. Y digo, si vos vas a lo concreto, Milley estuvo flojo, lo dice el propio equipo de campaña, que no lo va a reconocer públicamente, pero estuvo flojo. ¿Y cuánto le afectó? Y dicen que Victoria Villarruel fue mejor en el debate que tuvo con Rossi, que nos opatió a Rossi. Bueno, pero ¿cuánto le afectó lo bien que estuvo Victoria Villarruel a Milley? Porque claramente la performance que vimos... No, puertas adentro es eso. Te digo que para el público en general... Hoy dio varias entrevistas Milley, ¿no? A diferencia de Massa, Massa no. Sí.